¿Qué corrector es? Hoy yo te lo muestro, mi niña Creo que me eché este Es el de Unicue ¡Ay! ¡Ay! ¡Sí me cayó! Mira, yo uso Tres tipos de corrector Y son los que uso siempre Uso el de Unicue Que va con este Este es color verde Lo mezclas para darle color Este es blanco Como lo puedes ver es blanco Le das color con este Y este es otro Es corrector iluminador Del Merite ¡Ay! ¡No te la marco! Pero esos dos son así De hecho vienen juntos No sé si los alcancen a ver bien Pero vienen juntos Encherlos Creo que Dios No sé ぐ Hay Y C Y Nos Y Y Y Am Mad imize II Eles